¡Gol! ¡El del Barça! ¿Lo hizo quién? Adivinen. Neymar para atrás, frentazo y a cobrar. 21 minutos. Ángulo cerrado, cabezazo y adentro. La Supercopa está bárbaro, estaba uno ahora en el Calderón. Dani Alves, junta tres. Xavi lo ve por el lado opuesto, entra Neymar. Se durmió Diego Costa. Tampoco Juan Fran cubrió. Dijimos, era para él y era para él. Y llega por detrás, conecta de cabeza con pique. Creo que Courtois podría haber hecho algo más porque la pelota entra por su caño y Neymar como una tromba dice, ¿así que me necesitaban? Pues aquí estoy yo también. Uno a uno, un gol fuera de contexto que así vive Tata Martino. Bien por Barcelona que encontró un juego lateral de Xavi para Alves.